Poco a poco los idiomas de los pueblos indígenas podrían ir desapareciendo, ya que en algunos colegios e instituciones están utilizando el español, así lo manifestó el líder Yatama Brooklyn Rivera. Más usan el idioma oficial, en las comunidades sí están el idioma materno de cada uno de los pueblos, pero ya a nivel de las ciudades como Bilu y Blufile, Cornelante, entonces usan mucho más el idioma oficial, porque en las emisoras, en las instituciones, los servicios religiosos también se hacen en el español, entonces eso va creando más dependencia, más influencia, ¿verdad? De forma tal, nosotros desde la organización Yatama estamos haciendo un esfuerzo para revitalizar la identidad, la cultura, hacemos festividades binacionales, porque por ejemplo los pueblos Míscito y Mayán estamos en Honduras y en Nicaragua, entonces hay intercambio cultural tratando de mantener vínculos. Rivera dijo que la cultura de las comunidades se ha ido modificando con el paso del tiempo. Ha habido mucha influencia desde afuera, lógicamente eso con el tiempo va modificando la forma de vida, la cultura de las comunidades, desde que la iglesia cristiana encabezada por la iglesia morada ha entrado en la costa y las comunidades desde 1849, ha venido sufriendo las comunidades en varias transformaciones a su liderazgo, a su forma de organización social y a sus prácticas espirituales. También el mercado ha ido entrando en la forma de subsistencia de las comunidades y la gente ahora produce menos alimentos de la dieta comunitaria y quiere depender más del mercado, del comercio y eso obviamente afecta. Noticias 12, Darlen Tellez.